Aurelio es profeta en su tierra, un profeta ingenioso que en base a su esfuerzo ha alcanzado fama de científico rural. También me siento un profesor, yo mismo soy profesor, ingeniero, me siento alegre, feliz. También se sienten orgullosos mi mamá, mis hermanos, mis señores, mis hijas, mis primos, mis primas, mi comunidad. Aurelio lo encontramos con los suyos, preparando alimento en la cocina que él mismo ha inventado. Un sistema saludable que impide que el asfixiante y peligroso humo permanezca al interior de las humildes viviendas. El buen diseño de las cocinas de control de humo de Aurelio le ha valido contratos con al menos dos grandes empresas mineras que buscan distribuir su invento en sus programas de responsabilidad social. Esta chimenea evita eso y segundo que en este diseño ha incluido un tubo de cobre que permite que conduzca calor y caliente agua de un depósito, de un tanque de agua y él puede aprovechar esa agua calentada mientras funciona la cocina en utilizarla para su lavado de vajilla, para su lavado personal. Aurelio Condo, ganador del Premio Integración 2006 de ERPP, es un hombre que abandonó la extrema pobreza por su creatividad. Con solo estudios de primaria, en su comunidad de Catahuitaña, en la provincia de Espinar, ha alcanzado popularidad de genio, logrando ser un ídolo entre los más pequeños. Su vivienda ubicada a más de 4.000 metros de altura ha sido incluida por centros de estudios como parte del tour educativo. Por ello, comparte lo que sabe también con universitarios. Nos ha enseñado mucho, bastante, porque nos enseña también parte de su conocimiento a todos nosotros, para que podamos emplear, ya sea en nuestra institución, así me dice, en nuestras casas, como usted verá. Y bueno, el señor ha estado, pues, es muy interesante todo su trabajo. Bien, recorriendo la casa de Aurelio Condor, aquí en Espinar, en el Cusco, nos damos con muchas sorpresas. Pues bien, ya habíamos conocido lo que es la cocina ecológica, pero sin embargo, este hombre que no llegó a terminar ni siquiera la primaria y que no cuenta con estudios especializados, pudo lograr, entre otras cosas, instalar una termoeléctrica y también un panel solar para justamente tener energía aquí en su casa. Además de tener su propio relleno sanitario para obtener abono natural, Aurelio promueve la protección del medio ambiente. Diseña viviendas únicamente usando el adobe. Para él, el cemento es sinónimo de contaminación. El calor humano que entrega Aurelio a sus visitantes permite incluso combatir el frío de las alturas. Lugar donde Condor promete seguir trabajando en nuevos inventos. Ciudad de la Fuente Aurelio